El Kane más poderoso de LOL En el universo de LOL, Kane Cazador de Almas es el más débil Este Kane al ser una skin vieja, no posee un lore desarrollado Y no pertenece a algún universo como tal Pero con su título de Cazador de Almas Podemos teorizar que posee poderes similares a los de Draven Saqueador de Almas O a los de Thresh, que obtiene su poder directamente de un plano espectral Kane Cazador de Almas es el más débil por no tener el espíritu de un Darkie Que lucha por el control de su cuerpo Este Kane es un humano con un espectro que recolecta almas Y por esta razón, se encuentra por debajo de Kane Prime Debido a que el original tiene bajo control a uno de los integrantes de esos poderosos seres llamados Darkie Que incluso han matado dioses, siendo los espectros mucho más débiles Y como dato importante, ni siquiera en la nueva actualización de Wild Rift ha recibido un lore Pobre cosita fea Kane Prime es el Kane original Y el que todos conocemos del universo Prime Un hombre completo es Sheda Kane Y su única meta es llevar a la Orden de las Sombras a dominar toda Jonia Este Kane nació en Noxus Donde fue usado por otros niños en la invasión de Jonia Para generar compasión a los soldados Jonios a modo de trampa Sabiendo que los Jonios dudarían en matar a un niño Y siendo esta una técnica sucia de los generales Noxian Cuando Kane fue enviado a Jonia, junto con otros niños Kane fue el único de los niños que nadie pudo matar Llevándose así las vidas de todo tipo de personas Desde humanos hasta Bastaya Fue Seth quien descubrió a Kane y quien le dio al ojo Quiero decirlo, recogió este, mejor dicho, le dio asilo Después de que este viera un gran potencial en el joven Kane Llevándolo consigo para ser entrenado por la Orden de las Sombras Donde sobresalió por ser un experto con cada arma que este empuñaba Además de que no le gusta usar camisetas Con los años, Kane se volvió más fuerte, más ególatra y arrogante Llegando a creer que podía superar el poder de Seth Kane fue mandado a una misión para robar un arma oculta en Noxus Siendo la guadaña que contenía al poderoso Darkin de Rust Pero a Kane le valió 3 hectáreas de chorizo Y tomó la guadaña creyéndose capaz de controlar cualquier tipo de poder Resultando en la corrupción de su cuerpo Pero rechazando el control del Darkin con su poderosa voluntad Ahora Kane vive en una constante lucha interna Peleando con el Darkin Rust por el poder de su cuerpo Mientras espera que su crush Seth reconozca su poder Y lo nombre el nuevo líder de la Orden de las Sombras Kane Luna de Nieve pertenece al universo de Luna Sangrienta En este universo es uno de los elegidos de la Luna de Nieve Junto a Hilaoi y Caitlyn Teniendo también a Raz en su interior Siendo este un demonio de la Luna de Sangre Este Kane fue elegido como miembro de la Orden de la Luna de Nieve Ya que pudo enfrentar a varios asesinos de la Luna de Sangre Que se adentraron en los templos de la Orden de la Luna de Nieve Por lo que ahora Kane está destinado a matar demonios Teniendo como especial objetivo a los demonios de la Luna de Sangre Pero como en todos los universos Kane fue poseído por un demonio Y solo el tiempo dirá si es Kane quien reclama el poder del demonio Rust O si por el contrario es este quien pierde su cuerpo ante la posición demoníaca En el universo de Kane Odisea Kane es un Ordinal del Imperio Demaxiano Así es, esa fusión sacada de tus más profundos sueños húmedos Donde Demas e Inoxus son aliadas Siendo el rango de Ordinal El cargo más alto dentro de las filas del Imperio Solo por debajo del emperador Jarvan IV Pudiendo servir como consejero de este sin temor a expresar sus ideas Kane Odisea es muy buen amigo del emperador Jarvan Pudiendo hablar mucho con él Y convirtiéndose en uno de sus Ordinales más importantes Es su mejor amigo En este universo existen cientos de grupos repartidos por todo el universo Pero los protagonistas son el Imperio Demaxiano El sindicato de criminales que están muy poco desarrollados Los rebeldes que van por su cuenta Como Yasuo y la Morningstar Y los Templarios que serían un grupo ocultista del legendario Ora Una especie de oro líquido bastante poderoso Y útil como combustible Ya sea para armas o mejoras Además de ser bastante buscado en todo el universo Los Ordinales como Kane Son super soldados con poderes únicos Gracias a las habilidades y sus mejoras obtenidas por el uso del Ora Y en el video de Odisea se puede ver que Kane puede acabar con grandes grupos de enemigos Incluso sin tener el poder de Rast Pero fue durante una misión donde Kane encontró a Zona Que escuchó la voz a modo de susurros de Rast Llamándole desde la profundidad de un pozo Que parecía venir de otra dimensión o alguna abertura en el espacio-tiempo Y cuando Kane cayó en la tentación de esas voces Tomó el arma que resultó en la posición de su cuerpo Por un Rast proveniente del universo de Estrella Oscura A Kane Odisea le gusta mucho atacar con táctica sorpresa Y antes de obtener el poder de Rast Este utilizaba una lanza en lugar de una guadaña Probablemente mejorada con el Ora Pero lo que Kane ignora Es que Rast hizo creer a Kane Que era una especie de elegido digno de este Para que luchara como su arma Pero siendo todo esto falso Ya que Rast solo tiene una misión Obtener el poder de Lora para matar a todos en el universo Y apoderarse de la Estrella Oscura del universo Horizonte de Suceso Como lo dicen sus diálogos con Thresh La Estrella Oscura es mía, Thresh Solo Rast es digno Kane Odisea asesinó a Yone Quien protegía a Zona Ahora busca a Yasuo y a su tripulación Ya que Zona se unió a estos para escapar Confiando en Yasuo Afirmando que este es pieza clave En la misión que tiene para salvar al universo Rast, pese a estar en el universo de Odisea Pertenece al de Horizonte de Sucesos Debido a que este fue creado por los entes de la Estrella Oscura De los cuales, solo él pudo pasar por una brecha universal Pero con la desventaja de que Rast quedó muy débil Siendo atrapado en un arma por los templarios que lo habían encontrado Rast permaneció durante Ones escondido por los templarios Hasta ser encontrado por Kane Y ayudándole en beneficio propio A buscar a Zona Quien sabe la ubicación del hora Y es capaz de crear un portal para llegar a él Además de que este portal También sirve como brecha multiversal Para así poder Llegar a todos los multiversos Y destruirlos Kane Portador del Anochecer Es el más poderoso de todos los multiversos Y pertenece al universo del caos y el orden Este Kane Es una deidad Y es una de las tantas reencarnaciones del mal y la oscuridad Como fue el caso de Yasuo y Darius Entre otros Viviendo así en esa eterna lucha entre la luz y la oscuridad Pese a ser la misma historia de Kane y Rast Luchando por tener el control de su cuerpo Está la ironía de que Rast En este universo tan destructivo Es un ente de luz Quien fue confinado a una guadaña Y ahora Es usado por el mal por Kane Siendo este el único Rast Verdaderamente bueno que se ha visto hasta ahora Kane Portador del Anochecer Es el más poderoso Con el simple hecho de ser una deidad De la oscuridad y del mal Y a diferencia de las otras reencarnaciones de la oscuridad Es un semidios Que busca la verdadera divinidad Ahora si soy Team Rast